Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, estoy aquí con Dani y vamos a jugar la partida de K-Forge en este caso con dos mazos bastante chulos y bueno, simplemente queríamos traer este nuevo vídeo al canal y es un mazo que me gusta mucho el de él, así que atentos, me gusta mucho, algo que quieras decir del mazo Pues nada, vamos a ver la partida y a ver que tal se os da el K-Forge Pues nada, vamos aquí a jugar la partidaza de Dani y yo, vale, tenemos dos mazos bastante interesantes por un lado tenemos Padre Barbosa, ya sabéis que en la descripción os pondremos los dos links para los mazos y él tiene un mazo que se llama... S0 el marcado Pedazo mazo, ya os lo digo, es un mazo muy top, es un mazo muy divertido y este también está guay así que vamos a jugar con dos mazos bastante extraños, pero yo, y que va a salir una partida mucho así que para ver quién empieza, eh... ¿Has dado de antes? Sí. El que saque de la ficha de esta empieza. ¡Pum! Empieza. ¡Otra vez! ¡Toma ya! Bueno, empieza a ir robando, robamos cositas bonitas, ¿sí? No. Tengo claro de que va a ser mi primer turno para simplemente quitarme cosas de Marte. Elijo Sombra. Vale. Perfecto. Y dale a su mamá. Robo carta. Elijo Marte. Bajo dos aliens. Le doy cosechar a uno y que haga un daño y que cuando sea destruida vaya los archivos y basta. Es lo que se llama de que no se me estaquee luego en la mano. Elijo Sombra. Vale. Elijo Sombra. Vale. Ya puede empezar a bajar, que es muy grande. ¡Uh! Sabe que no tengo logo, se ha jugado allá. Vale. ¡Uh! Primer problema. Al que hay que hacer frente. La preparo y lucho con ella. Vale. ¿A quién matas? Sí. Vale. Y pierdo una mano. ¡Uh! Me sigo. No lo recibo. Maldito cramp. Vaz. Elijo Sombra. Elijo Santum. Juego la verdad radiante. Atordo a cada criatura que no esté en un flanco que es ninguna. una. Juego el camino de espíritu, destruyo todo esto, esto se viene al archivo. Juego esto, capturo un ámbar, juego al caballero, preparo y luchar como la preparo, pero no puedo luchar, no estoy en turno de santu, giro y cosecho. Vas. Juego el señor de la elogida. Primera arquitectura que entre cada turno, cosecho, te lo ha destruido. Vale, me parece bien. Si he dicho es un pelito, vale. Dixus tiene el juego, eso es lo que de nada, te saltas todo en la próxima fase. La atropía es ámbar. Vas. La de fixantum, bajo estas dos, y en ámbar. Entrada preparada, no? Si. La atropía son erosivas. No, no se hace daño. O sea, la primera no se hace daño. Con el osigo. No, no, no se infringe daño. En esta si que lo pillo dos. Vale. Y vas. Que me toque mal gastar así a luchy y malo es. El guau. Prepárate para el próximo. Brogna. Gracias a ver. Si. Yo por 6. Feliz por Brogna. Ya en aquí. Es bastante correcto. Tengo una persona mejor. Cierto. Cierto. Paso al troll. Este. O esta. Te pego con el troll. A este no? Qué? Un amigo muere. Y va. 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 Lo acabo de lanzar. No se. Qué tienes al peor, por ejemplo, ahora? Pues, muchas cosas. Ahora voy a elegir Dish, peta al troll, con la mano de Dish, te escribo una criatura que no está en un flanco. Vale, bajo la alborada, bajo el arma del 1, bajo un terror, poltergeist, lo uso, destruyo ese artefacto, no vale para nada, básicamente, me agregue un embark, poltergeist número 2, lo uso, preparo mucho con la criatura aliada, esto se expuye y voy a elegir luchar con este, te mato a este, yo pillo 5 porque ya no está el artefacto y ese se viene conmigo, bajo un terror, que no lo voy a poder jugar porque no tengo que ordenar, pero, bueno, ahí está, ahí me quedo sin mano y vas, ya vienen las manos Marte que no me gustan nada. Vale, esto va a poder ni muy bien. Vale, le llevo sombra, este está reaterezado, con este cosecho, utilizo este artefacto y este es el que lo destruyamos, ¿no? Este es 3. Vale, pues cojo este y te destruyo a este. Juego sacrificar al peón, le elijo a este, lo saca 5, le hago 3 daños. Loります, aовалme, aquí en hostenge de 4. ¿Tienes oro negros? aelas. No. Pues este es opuesto a los, me parece bien. ¿ Me llegas a este? Dele piensas 1, o no, 1. ¿Qué bonitas? Qué bonito este en la carta de locura, ¿eh? Vale, pues voy a decir Dish. Eh... Bueno, vamos a hacerlo. Jovalzaos, me devuelvo todas las cartas de Dish. Son dos euros, dos. O si ellos simplemente tengo una. ¿Qué? 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 Pero bueno, el tema es que está entre la preparada porque es la primera que juego mi turno y esta no es ya entre la prepara. Lucho, te la mato. Sombras tampoco tengo. ¿Cinco años? ¿No hago cinco daños? Pues ocho con el terror. Y vas. Tengo cinco de ámpago. Al final de mi turno pierde su ámpago. Esto te vuelve ahí, esto también te vuelve, por lo tanto está dominando bastante a partida esto. Ah, esto está en el archivo. Desde el principio a partida. Lo voy a robar un segundo. Va a elegir santu. Juego. Juego. Ya tengo 6. Y vas. Utilizo acceso a la biblioteca. Vale, luego lo voy a ir indicando cada vez que juegas una carta de Logos, hasta 6 veces por turno, vas a robar una carta adicional. O sea, cada vez que juegas una carta de Logos. Juegas, robas. Juego una carta. Y entras preparada. Bajo el mecánico. Robas otra carta. Van 2. Bajo el universo de bolsillo. Van 3. Juego una carta. Juego en 4. Descartas tu carta. Archivada. El archivo. Y ganó 1. Se va el amo de las plagas. Clipsips. O como se llame. Juego acceso remoto. Utilizo tu artefacto. Vale. Pues este turno no se aplica. Es lo destruyes, ¿no? Si. Ah, no. Es lo destruyes. No, perfecto. Tu ponente, vamos a jugar el tuyo. Ah, lo simplificas. Te lo sé. Vale. Corre. Me parece todo. Eh... Robo una carta. Bajo la madre. 6. Ya no se aplicaría más. No. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, te queda todavía un uso de esto. Robo una carta. Bueno, pero no, no, no. Esto lo has jugado a este turno, ¿no? Y esto también. Ya no lo haría con las cartas. A ver si. Estaba así. Ya has hecho unas 6 veces de directo. Yo no lo había visto la técnica. Vale. Uff. Ha llenado esa. Y la primera que ha entrado entra preparada. Sí. Madre mía. Utilizo esto. Lo destruyo. Utilizo doble de lámpago. 2 y 2. Bueno, me he rompido la madre, pero este me lo mata, que es lo que importa. Y con esta, correo aquí. ¿Llegas? Sí. Se muere. Sí. Correcto. Y tú pillas, correo. Bonito. Voy. Pues... Forjo ya de por 6. 1-1. Está la partida complicada. Eh... Voy a elegir logos. No. Voy a elegir muerte. Juego esto que te ha aturdido. Y va. ¿Y lo vas? Pues yo elegir el logos. Pues yo elegiré los logos. El otro. Y trajo 2. Una altura. Tenas que acá con el otro. Otra gente preparada. ¿Se puede pasar? Passeo. 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 Y las otras unas otras. Y la cabeza. Tengo otros dos, uno de ambas, te pego con el mecanismo quitar, este vale, es tuyo. Cosecho, cosecho, probamos más de ambas, acción, nuevo uno de ambas, a mi nivel sobre el bolsillo, y vas, vení for this, terror, terror y violillo, y vas, ahora van muy complicantes, me hagan hecho algo antes que lo he hecho y Daria va a pasar, creas llave, por 6, cuento dos, uno a favor de Dani, me está dando la paliza con ese acero bastante tope, creo que es un mazo que me gusta mucho por el control que tiene mesa y se nota, se nota, y la verdad que las tres casas me gusta mucho, tiene sombra, tiene un buen lobo con el tema de robo, y un que mal dicho, no te lo he preparado, ya se va a poder cargar a quien quiera, con escarabuza pues no va a morir, así que va a ser un problema bastante grande. Baja Nexus, esto, Nexus si que te había tirado, ¿no? Ya estoy instalado uno, vale, y como no quedas, pues me acabo. Me doy bastante, vale, de dos, y vas. Estoy muy atascado ahora mismo, así que, cuando pesqué, estoy a lo de aquí, a ver, la acción, mueve uno de tu reserva al menos al uno de tu reserva, y pam, explota, por tanto le consigo quitar el ámbar, y entonces se quita el que tenía y el otro. Vale. El potter bien me ha agregado el ámbar, y ahora pues, le puedo quitarme el ámbar, le exploto esto y, y le explota a madre para que no reponga más. Estas dos mueren, y las mías están. Y... Provo una carta, y creo que ya estoy ya, eh. Uff. Me está aquí, y lo pagué bien caro. Tenemos sombra. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Se sube a seis. A siete. Pez. Au. Y pasa. Bajo la esferoburas. Agrega el ámbar. Entra preparado. Aliada ella misma no se encuentra. Que paliza Que paliza No puedo hacer nada Y bueno espero que os haya gustado la partida Y bueno como podéis ver ahora estamos aquí En una pequeña pantallita De estadísticas para explicaros un poco más De lo que habéis podido ver en esta partida Como podéis ver Dani ha conseguido llevar con ese 0 el marcado La diferencia desde un momento clave Yo creo que de la partida Y desde ahí ya lo he tenido muy complicado Y bueno un poco aquí como podéis ver están las estadísticas De cada uno de los mazos En el caso de Padre Barbosa tras esta batalla Pues se queda con 19 victorias 2 derrotas y 2 empates Y en el caso del mazo de ese 0 el marcado Que como podéis ver es un mazo bastante potente Podemos encontrar que tiene ya 24 victorias Una sola partida perdida Que encima fue contra un mazo que también muchos conoceréis Ya que fue contra el mazo mío de Declan El de los jinetes Y en este caso 0 empates Es un mazo que creo que está demostrando que es muy bueno Además de la Maverick o la disidente que tiene Que es muy poderosa también tener eso en la casa que lo tiene Ya que es una carta de Santum Que bueno al poder tenerla en este caso O gozarla o disfrutarla en la casa que tiene aquí Que es sombras Condiciones de desagravio Creo que es algo bastante poderoso Porque es una carta muy muy poderosa Además como podéis ver es un mazo bastante potente Porque ya si miramos las cartas de Bronnar Cuenta con Chupate Sampollón Que va muy bien contra Logos Cuenta con el estandarte de batalla Que es uno de los mejores artefactos del juego Y además cuenta con Universo de Bolsillo Y Disania en la parte de Logos Que son dos raras más De momento ya llevaríamos cuatro raras Pero es que si miramos la parte de sombras Tendría dos raras más Siendo una Ojo de Bala Y el otro Plan Maestro Y además pues tendría las condiciones de desagravio Como Maverick Por tanto es un mazo con un balue como podéis ver Muy alto con tres dobles relámpagos Que es una burrada Dos Doctoras Bogton Para tener un control Dos mecánicos de Titanas Es lo que digo Tiene también dos canciones de guerra Para poder hacer un combo bastante bastante tocho Un Destino de los Cobardes Para limpiar mesa Es un mazo muy muy completo Y es un mazo muy poderoso Que todos hemos estado analizándolo y viéndolo Y la verdad que creemos que es uno de los mejores mazos Con esta combinación de casas Es un mazo que hemos visto bastante poder Padre Barbosa me parece muy buen mazo también Es lo que digo Es un mazo Cuenta con Nunkit la exquisita Cuenta con unos combos de cartas bastante interesantes Además para lo que es el juego Y sobre todo yo destacaría Pues por ejemplo Que es un mazo que cuenta con el amo de uno Vale Que es muy malo Pero bueno Es una carta de las que cuesta un poco más que salgan Y además pues También viene con Alborada Supremo Que hemos visto que es una carta De las que más la gente está considerando Como una de las del top 3 de Dish Así que está muy bien Además de que tengo Tres Poltersgate Que es un pet artefactos Básicamente perfecto Tenemos también alzaos Tengo un mazo bastante bastante bueno Creo yo Pero como bien os he dicho Aquí pues esto va de jugar todo Obviamente Y al final se pueden ver cosas muy chulas Pero yo por ejemplo En el mazo del Padre Barbosa Tengo tres terrores Que en turno dos Si tengo uno o dos en mano Pues puede ser siempre muy bueno Incluso guardárselo Para nada más Porque él Jugarle algo que pierda llaves y tal Y pam De repente le bajas tres terrores Y agregas seis ámbares Y el otro no tiene ámbar Así que Hay cartas muy buenas en los dos mazos Pero como podéis haber visto La partida ha sido dominada Completamente por él Y bueno Aunque mi mazo tenga cuatro raras Que también es un porcentaje bastante alto Teniendo incluso a Numkid La exquisita Que me parece de las mejores raras De Xantum La verdad Creo que ha sido una partida muy buena Muy divertida Me lo he pasado en grande Y aunque haya perdido Tengo que decirlo Que ha sido Torlin como siempre Es un gran jugador Y bueno Espero que os haya gustado La partida Que hayáis podido disfrutar De una partida Pues de alto rendimiento En este caso Con el tema de mazos Que están dando muy buenos resultados En torneos Y ahora que empieza el tema de Chainmon También deciros Que aquí abajo en las estadísticas Podréis ver en el futuro Si un mazo ya ha ganado Un torneo de Chainmon Lo iremos añadiendo En las estadísticas Si no pone nada Es porque no tiene nada De Chainmon todavía Pero cuando vayan ganando Torneos y demás Del nuevo formato Que ya quedarán reflejados En la app Pues también los iremos poniendo En el caso de estos decks Tenéis que saber Que sí que han ganado Un torneo creo que cada uno Pero lo que os comentaba Eran torneos Que no eran de Chainmon Así que a partir de ahora Supongo que iréis viendo Sobre todo el DS0 Que creo que lo va a llevar En bastantes torneos Iréis viendo como va Sumando poco a poco Puntos de Chainmon Espero que os haya gustado el vídeo Que os lo hayáis pasado en grande Disfrutad mucho de la vida Y ya lo sabéis Nos vemos en la próxima Con más Keyforge Adiós All my friends are here Then take it slow Wait for them to ask you Who you know Please don't make any sudden moves You know what you know ¡Suscríbete!